Otra vez le llovió a Edwin Luna. El líder y vocalista de banda La Tracalosa de Monterrey nuevamente vuelve a desatar los comentarios en redes sociales por publicar fotos en ropa interior. Luego de que hace apenas unas semanas la gente se lo acabara en burlas por su supuesta falta de tamaño con unas imágenes donde él compartía que se encuentra mejor de su problema con la tiroides. Hace unas horas compartió unas fotografías donde la gente otra vez lo puso bajo la lupa y se cuestionan las magnitudes de lo que ven en esas imágenes. Por supuesto, y ya acostumbrado a las críticas que lo han acompañado sobre todo de un tiempo para acá, el cantante lo toma con mucha calma y hasta humor, publicando más fotos así al ver que despiertan el morbo de la gente. Lo que sí es una realidad es que, con todo y que también lo tachan de cuernudo, él parece estar pasando por un excelente momento en su matrimonio y anda de paseo por Nueva York con Kimberly Flores, su esposa. Un viaje que ella desde niña tenía deseos de vivir y hoy su marido se lo hizo realidad, llevándola a vacacionar a la Gran Manzana y mostrándole esos lugares que ella había visto en las películas. Pues al parecer lo del tamaño no podemos comprobarlo y él se ríe de los chistes que le hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!